Yo quisiera esta noche que ustedes volvieran a desarrollar ese niño para el cual no hay imposibilidades y comenzaran a soñar. Quizás alguno que está ahí sentado diga, él quiere lavarme el cerebro. Y yo creo que tú le digas a quien está a tu lado, sí, él quiere lavarte el cerebro. Sí, él quiere lavarte el cerebro. Yo voy a hacer aquí un lavado de cerebro para poder sacar todo ese acondicionamiento y todos esos falsos conceptos y todas esas falsas ideas y de un mundo de imposibilidades para poderlos transferir, para poderlos mover al mundo de la posibilidad. Si yo no lo puedo mover al mundo de la posibilidad en este momento, de nada vale lo que yo explique adelante, porque tú lo vas a razonar en no. Entonces es importante que tú lo puedas razonar en sí, que puedas estar preparado y que esta oportunidad puede ser una realidad para tu vida. Tenemos que ser soñadores porque el sueño es la bujía que crea al mundo diferente. Todo en el mundo partió, dicen varios escritores por ahí, a partir de un sueño. Las personas que han cambiado la historia y ustedes lo han visto, son personas que tuvieron un sueño, desde Cristeo Alcolón y todos estos grandes historiadores, todos tuvieron un sueño de algo diferente. Fueron personas que tenían claro su propósito en la vida. Y yo te pregunto, si tú pudieras soñar en esta noche en un mundo de posibilidades, si para ti el futuro te pudiera brindar lo que tú esperas de la vida, ¿qué te gustaría tener? Si el sueño fuera una realidad y tuvieras en tu mano el poder de hacerlo realidad, ¿qué te gustaría soñar? No, eso no lo sueñas. Eso sí. ¿Qué te gustaría soñar? Quizás a alguno de ustedes les gustaría soñar en viajar a diferentes lugares. Es un sueño que todos tenemos por dentro. O tal vez nos gustaría asegurar los grados académicos de la universidad de nuestros hijos. Quizás a alguno les gustaría tener un carro deportivo. O a algunos hombres les gustaría cambiar la vieja casa. La vieja casa, muchas emociones. O la mujer es el viejo carro, ¿verdad? No hay ningún problema. O quizás a alguno de ustedes sencillamente su sueño sea pasar más tiempo con su familia. Estar relajado, no haber problemas financieros y pasar más tiempo con la familia. Yo no sé qué usted sentiría, escucha bien la pregunta, yo no sé qué tú sentirías si el tiempo, el dinero y la salud no fueran un problema en tu vida. ¿Qué cosas harías? Si el dinero no fuera un problema en tu vida, ¿dónde estarías ahora? No, aquí. En cualquier lugar. En cualquier lugar de noche. Correcto. ¿Cuántas cosas podrían cambiar que hoy tú no tienes si el dinero no fuera un problema en tu vida? ¿Qué tendrías que hoy no tienes? ¿Y qué calidad de vida padre le darías a tus hijos? ¿Saben algo, muchachas? ¿Saben algo? Los hombres somos los más maravillosos que existen en el mundo. ¡Oh, bueno! Es verdad, es verdad. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que no hemos aprendido a ser soñadores para poder darle a la familia un estilo de vida diferente, ¿verdad? Yo, en esta noche, quiero presentarles un programa que no es un programa nuevo. Es un programa que tiene más de 60 años de haber sido establecido y que hoy en día se conoce como la fantástica oportunidad de los negocios desde la casa. Inclusive, en el estado de California, para que ustedes tengan una idea, más del 55% de la población ya no depende de un salario. Son personas que han aprendido a tomar el control de su vida financiera y son personas que han establecido un patrón de negocio desde la casa. Este concepto de negocio ya se venía hablando hace muchos años que iba a madurar, y de eso vamos a hablar un momentito, y iba a comenzar a dar estilos de vida diferentes. Este concepto de negocio pertenece a una industria que usted conoce muy bien y que se llama la libre empresa. ¿Qué es la libre empresa? La libre empresa es la oportunidad de tú ser dueño de tu propio negocio. La libre empresa es una oportunidad que se le ofrece a cualquier persona, no importa grados académicos, raza o cultura, para que pueda tener el control de su futuro. Ahora, dentro de la libre empresa hay una entidad que se llama las redes de mercadeo, que se conoce como la nueva oportunidad de una nueva tendencia. ¿Qué es una tendencia? Una tendencia es algo que va a ocurrir en la vida, aunque yo no quiera. Es algo que tiene un principio y va definido a un final, ¿verdad? Esta industria de las redes de mercadeo ha sido un negocio muy mal entendido.